Y en el lugar del hecho, tenemos a Leo Messi como único testigo de este hecho de inseguridad que ha ocurrido en la Galería Estrada. Hay sospechas en torno al payaso de It, pero la verdad que es un hecho llamativo, como vos decías, porque se robaron cinco muñecos, Chukis y Yoda, que fueron hallados, eso fue la madrugada de ayer y fueron hallados en la orilla del río, bien acomodaditos, en fila los cinco. Y bueno, le queremos preguntar a Gabriela Alegre, que es el dueño, el propietario de este local, tiene otros locales donde también hay Chukis, pero no, los Chukis originales que fueron robados fueron de acá, de la Galería Estrada, por eso vamos a hablar con Gabriela Alegre, que es el dueño, el propietario, y que nos va a contar cómo fue ese llamado telefónico que te dijeron, encontramos acá tus Chukis. Gracias por estar acá, te está escuchando Paulo Giachero. Hola, buen día, ¿cómo les va? ¿Qué pasó? Fue insólito porque se llevaron varios, ocho. Ocho fueron, ¿no? Cinco. Sí. O sea, más grave el hecho, es más grave el hecho. Sí, pero la policía actuó tan bien, súper rápido, con mucho coraje, realmente no sabía que trabajaban así, porque se meten en lugares donde hay perros, desniveles, piedras, y todo para recuperarte cosas que no son de ellos, de otros, o sea que realmente resalto la vocación, me llegó al alma. Bueno, pero contalo, Gabriela, ¿cómo te enteraste? Llamaron por teléfono y dijeron, acá hay cinco Chukis, ocho Chukis, cinco encontraron. Cinco Chukis deben ser tuyos. Claro, primero fueron descartando cinco porque se vieron acorralados con la policía, con el suaccionar, y fue gracioso porque iban apareciendo uno, después otro, otro, era como el muñeco que tomaba vida. O quizás era el camino de las tangas, viste, el camino de los Chukis, pero ¿qué sospechas vos? Vamos a ponernos serios con esto, porque un muñeco Chukis debe tener su valor elevado, igual que el Yoda, porque el Yoda, sobre todo si es el bebé Yoda, es de valor y está... ¿Cuánto sale más o menos? 80 mil pesos un promedio. O sea que el botín era elevado. Sí, y se hacen a mano, y bueno, son muy reales, a la gente le gusta. Seguro, debe tener su demanda y demás. ¿Qué creés que pudo haber pasado? Fue una... He notado que el ser humano a veces, sin ser ladrón, la ocasión lo lleva a ser ladrón. He visto cosas increíbles en estos días. Vino una familia con sus dos hijos y el marido, y nos llevaron dos monopatín, se hacían como que jugaban con los chicos, ahí están las cámaras y se lo van llevando. Y vos le ves gente bien, súper vestida, y bueno, pero se ve que lo vieron fácil, y tal vez a gente no es ladrón o les sale robar. Y bueno, y en el caso de los Chukis también lo vieron fácil, y lo llevaron. Lo que pasa es que contamos con buena protección acá en Carlos Paz, en el centro. Eso es importante. Nos vamos a acercar a lo que es la isla para mostrar un poco que es un barco, con un timón que es el payaso de It, y que el acceso, no sé cómo, se deben haber trepado, vos qué decís. Sí, lo fueron sacando. Lo que pasa es que confiamos mucho. Pensábamos que nadie lo iba a llevar. Y lo vieron muy fácil, y bueno, se lo llevaron a los Chukis. Pero es como que querían volver ellos acá. Querían llegar a cada familia. Nosotros vendimos una nota curiosa, le vendimos a un familiar de Julián Álvarez, hace años atrás, y lo llevaron a la Copa América y les trajo suerte. ¿El Chukis? Sí. Después lo llevaron a Qatar, y el primer partido con Arabia Saudita, no lo llevaron, perdimos, y ahí lo mandaron a buscar. Y en este momento está exhibido en Buenos Aires, en el complejo de AFA. O sea, que este Chukis tiene doble valor esto. Digamos, no solamente el valor de 80 mil pesos, porque están hechos a mano y demás, estás diciendo que eran 8 los Chukis que se llevaron, o sea, que era dinero, sino que también tiene un valor sentimental para los argentinos. Vamos a acercarnos un poquito más para ver lo que es la vidriera, para ver el detalle de los muñecos que están hechos a mano. Bueno, Gabriel, ¿alguna vez, además de esto que nos estabas contando sobre los muñecos, has visto que hay mayor inseguridad, más allá de que la policía actuó rápidamente? Sí, noto que aumenta la inseguridad. Te roban bicicletas y la dejas. Me han llevado una bicicleta ahora hace poquito del centro. O sea, que antes no existía eso. Que sea tan rápido, es como que están buscando. Y será la... Pero también veo que no roban por necesidad muchos. O algunos roban, será por vicio, pero no veo que sea, uy, pobrecito, robó para comer. Eso notado. En el mercado colocar un Chuki debe ser bastante difícil. Pablo, te está escuchando, Gabriel. Gracias.